Bienvenidos una vez más a Cupones Sin Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, este video es para las personas que cuponean en la farmacia de Rite Aid. Recuerden que Rite Aid empezó este mes con un nuevo programa que se llama Rite Aid Rewards y tenemos unos challenges que podemos completar el mes de marzo. Ok, todo el mes de marzo nos están ofreciendo diferentes promociones para completar. Así que lo que estuve yo haciendo es entrar al sitio web de Rite Aid con mi información personal, mi cuenta personal. Esto no lo hice en el app de Rite Aid, no me lo permitió hacer, solo en el sitio web. Ok, si ustedes quieren activar estos challenges, tenemos que ir al sitio web y entrar a nuestra cuenta. Aquí vamos a darle a lo que es Rite Aid Rewards. En Rite Aid Rewards te explica cómo está funcionando lo que es el nuevo programa, verdad? Y tenemos este reto del mes de marzo de hacer 15 mil puntos y esos 15 mil puntos sería un equivalente a 30 dólares bonus cash. Ok, en todo el mes de marzo. Así que bueno, de entrada se escucha muy bien juntar estos 15 mil puntos y después convertirlos a bonus cash. Si no sabes de lo que te estoy hablando en el video anterior de Rite Aid, búscalo o te lo voy a dejar en el primer comentario de este video para que te des una idea de lo que te estoy hablando. Ok, ok, entonces estoy en mi sitio web y nos vamos a ir a deslistar hasta más bajo de esta pantalla. Aquí nos aparece que rasquemos en esta parte porque nos está dando como una sorpresa. Ok, vamos a rascarle para ganar. Así que cada cuenta va a ser diferente y le vamos a estar rascando aquí. Aquí lo que me dieron fueron 3000 puntos, un equivalente a 6 dólares bonus cash. Y bueno, pues me regalaron lo que fueron 6 dólares bonus cash. Y sí es cierto porque hoy fui a la tienda y resulta que ya tengo 6000 puntos. O sea, que ya es un equivalente a casi 12 dólares bonus cash. Así que está súper bien. Hagan eso. Nos están regalando puntos por comenzar este nuevo programa de recompensas. Y bueno, ¿cómo lo tenemos que hacer? Primero tenemos que activar los retos que estamos dispuestos a hacer, ¿ok? Nos dice que vamos a tener 6 retos. Nosotros podemos escoger lo que es un número de 6 retos. Así que bueno, el primer reto que yo veo aquí es de comprar en la tienda un total de 7 veces. Y cada visita tiene que ser de 15 dólares o más. Para mí es demasiado. Yo por lo regular voy 4 veces al mes. Pero bueno, si ustedes van ese total, pues les van a dar 5 dólares bonus cash. Un equivalente a 5 dólares bonus cash. Y aquí les estoy mostrando diferentes ofertas. Por ejemplo, Eusorin gastas 36 y te van a estar dando 3600 puntos. Un equivalente a 6 dólares bonus cash aproximadamente. Así que cada quien tiene diferentes retos. Por ejemplo, aquí también tengo el del TIE. Tengo el de CRAF. Ustedes nos están dando como 10, pero tenemos que escoger 6. Solamente nos dejan escoger 6. Así que si ustedes hacen estos retos, es muy aparte de los bonus cash de las ofertas semanales. Esto es aparte, ¿ok? Sería como, por ejemplo, si está en oferta el avino esta semana. Pero aparte tenemos esta oferta mensual. Activándolo donde dice Select This Challenge. Ahí lo pueden activar. Y lo pueden desactivar también cuando ustedes gusten donde está la crucecita roja. Así que les recomiendo que activen sus challenges o sus metas lo más pronto posible para poner reunir los puntos que se les estará dando. Ahí, por ejemplo, ya activé lo que es el TIE y me dice que felicidades por haber activado tu meta para realizar el mes de marzo. Me dice que gaste 36, me van a estar dando 4,500 en puntos y me van equivalente a 9 dólares bonus cash, ¿ok? También activé lo que es la colgate. El Userin yo creo que también lo voy a activar, pero me voy a esperar para ver las ofertas, a ver cuál me conviene a mí. Cada persona tiene diferentes challenges o metas. No son las mismas. Yo he visto que otras cuentas tienen diferentes. Así que revisen su cuenta cuál es la que a ustedes les gustaría realizar para lo que es el mes de marzo, ¿ok? También les quiero dar una observación que ahí donde ven el círculo negro con un signo de exclamación. Le pueden dar clic ahí y se abre una cámara. Te pregunta si quieres abrir la cámara. Se te abre la cámara y ahí se va a abrir para poder escanear los productos que califican para esta oferta, que se me hace fantástico de igual manera. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que sea de mucha ayuda para tus próximas compras en la farmacia de Rairet. No te olvides de regalarme un like. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Hasta pronto. Bye.